Tanto nos estábamos temiendo, ha sucedido. Los croatas han matado anoche a dos personas, un matrimonio. ¿Cómo? Al hombre le golpearon hasta provocarle una conmoción cerebral irreversible. Barajamos la hipótesis de que le golpearan tanto para sacarle la combinación de la caja fuerte, la cual desvalijaron, además de llevarse otros objetos de valor como dos ordenadores. Y a su mujer la mataron de un tiro. ¿Por qué le hicieron? ¿Para no dejar testigos? ¿O porque la pobre entró en pánico cuando vio lo que le estaban haciendo a su marido y no se anduvieron con contemplaciones? ¿Puede que ella les viera las caras? Lo dudo. Siempre van con pasamontañas. En eso son muy escrupulosos. Yo creo que disfrutan haciendo lo que hacen. La violencia es parte de su forma de vida y no saben vivir sin ella. Así que cuando una víctima pone resistencia, ellos se crecen queriendo demostrar que están al mando. Está claro que viendo el panorama tenemos que emplearnos bien a fondo. Se está creando ya alarma social, ¿eh? No me extraña. Lo que está claro es que en la calle hay ya miedo de verdad. Es que van a volver a actuar en breve. Muchas gracias por el baño de realidad, compañeros. Pero para eso estamos nosotros aquí. Para impedir que vuelva a suceder algo así. Es nuestra obligación. ¿Y científico no ha encontrado ninguna pista? Están en ello. Cuando me pasen el informe, os lo reenvío. ¿Y qué hay de la huella de bota que se encontró en otro piso? Aún nada. Así que nosotros a lo nuestro. Quiero que peinéis de nuevo todos los puntos donde ya han actuado. Que verifiquemos que no se nos ha escapado nada. Preguntad a vecinos o a comerciantes. Pensad cómo pensarían ellos, ¿vale? Quizá algún vecino les ha visto entrar en una vivienda. Deben de tener su centro de operaciones cerca de alguno de esos puntos. Ah, y quiero que rastreéis almacenes y naves industriales. En algún sitio tienen que estar metiendo la mercancía robada. ¿Vale? Pues manos a la obra. Vamos. Alicia, tú y yo tenemos una conversación pendiente. Quiero que te quedes en comisaría coordinando la investigación. ¿Cómo? No lo vamos a discutir. Iker, me alegro que te hayas quedado. Sales con Menéndez. Es una orden. Buenos días. Hola. Una tónica sin hielo, por favor. ¿La quiero con una rodajita de limón? Sí. Una pregunta. ¿Tú eres del barrio? Bueno, como si lo fuera. A ver si sabes decirme. La iglesia queda aquí a dos manzanas. Oficiamisas. Es que vengo de ahí, pero estaba cerrado. Ah, es verdad. Es que está en obras. Sí, lleva ya algunos meses y parece que va para largo, ¿eh? Es bueno si hay una otra por aquí, por el barrio. A ver, déjenme pensar. No vas mucho a la iglesia, ¿no? No, no mucho. Pero creo que lo puedo decir. A ver, la más nueva es la de San Miguel. Luego tiene la de Santa Catalina y la más antigua, que es la de San Jerónimo. ¿Me podría indicar cómo llegar a la de San Jerónimo? Claro. ¿Sabe dónde está el parque de la dehesa? Sí, sí. Pues lo cruza y la tiene justo enfrente. Al principio de la unidad de la Concordia. Bien. Y era esa. Es que San Jerónimo en mi país es un santo muy popular. ¿Sabes tú quién fue San Jerónimo? Eh, no. No soy muy de santos. Bueno, fue el que tradujo la Biblia de griego-latín. ¿No te parece que haya sido algo muy prodigioso? Pues supongo que sí. Hombre, para empezar hay que saber griego-latín. Hoy en día es muy difícil encontrar una iglesia que oficie misas en latín. Casi imposible, diría yo. Oiga, pues ahora que lo dice, juraría que la de San Jerónimo todavía sigue dando las misas en latín, ¿eh? Sí. Sí, me lo dijo Dionisio, que es un cliente súper devoto, que va ahí cada semana. Vaya, qué bien suena eso. Bueno, óbrame. Toma. Quédate con el cambio, por la ayuda. Bueno, gracias. Adiós. Vuelva cuando quiera. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo va la jornada? ¿Ahí? ¿Se te ha acabado el patrullar? Pues sí, voy a estar en la retaguardia por una larga temporada. Bueno, pues entonces alegra esa cara y sonríe un poco. Que es por tu bien y por el de tu bebé. Que sí, ya lo sé. Pero todavía tengo que hacerme la idea y procesar que me voy a tener que chupar un montón de papeleo. Bueno, aquí dentro también se persigue el crimen. ¿Qué? ¿Vas a usar los mismos argumentos que Miralles? ¿Ah, sí? ¿Son los mismos? No, o sea, al final terminaré pareciéndome a ella. Bien, lo conseguí. Perdón, es que estoy cruzada. Lo bueno es que no me he apartado del caso y me he encargado que lo coordine desde aquí. Ah, genial. O sea que Miralles no nos ha separado del todo. No, voy a seguir dándote órdenes, aunque te pese. Sí, no me pesa, Alicia. Apenas han pasado un par de horas y ya te echo de menos. ¿Ah, sí? Sí, a ver, Menéndez es buen tipo, pero vaya pedazo de muérmulo. No consigo arrancarme una sonrisa ni haciéndole cosquillas. Y contigo esa fase yo la tenía superada. Bueno, ¿habéis averiguado algo? Nada. Hemos peinado los alrededores del edificio donde cometieron el último asalto. Hemos hablado con los porteros, con los vecinos, con los comerciantes de la zona y nada. Yo también he revisado las cámaras de seguridad de un par de comercios que hay a pie de calle. Y tampoco he encontrado nada. No sé, es como si hubieran volado o entrado por el tejado del ático. Oye, pues igual sí que han entrado por el tejado. Ha estado descolgándose hasta la terraza del ático. También le he pedido al guardaespaldas de Somoza Tano Céspedes que vuelva a vernos. ¿Y eso? Debemos interrogarlo otra vez. No me creo que no sepa nada más. A ver, es un profesional de seguridad. Tuvo que fijarse en algún detalle de los tipos que lo robaron. ¿No te parece? Lo que me parece es que está nervioso. Anoche me lo encontré en la parra. ¿Qué casualidad? Sí, quería sonsacarme. Saber si habíamos avanzado. Eso indica que pudo ocultar algo. Científico ha encontrado una huella dactilar parcial en el ático. No, corresponde a un delincuente con ficha en la grupo. ¿A quién? Vlado Petrovic. Fue fichado en Bruselas hace dos años por un atraco a un chalet. En aquel momento un testigo le reconoció, pero luego se desdijo. Supongo que por miedo de las represalias. Así que salió en libertad. Y según nos indica la huella dactilar, debe andar por distrito sur. ¿Algo más? No, eso es todo. Bueno, al menos ya tenemos un hilo del que tirar. Oye, ¿este qué hace aquí? Quiero interrogarlo otra vez ayer, no me quedé convencida. Y como bien has dicho, tenemos que repasarlo todo. Ajá. Suerte. Apriétale bien que no me gusta un pelo. Gracias por venir tan rápido. Se sientan. Vaya gol, los metieron, ¿no? ¿Perdón? Sí, le digo por lo del asesinato de los dueños del ático que asaltaron. ¿Cuántos van ya? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Y vosotros? Ya me lo imaginaba. Don Fernando, permiso. Ha llegado ya la partida de calzado que hay que mandar a León. Voy a bajarme a supervisar la carga, ¿vale? No, será mejor que cierres la puerta y te sientes un momento. No vamos tan bien de tiempo y el envío es importante. Mejor que hablemos más tarde, ¿no le parece? Cierra la puerta y siéntate un momento. Amancio, ¿qué tal? Encárgate personalmente de supervisar la carga de los caminos que tienen que salir ahora para Francia, ¿vale? Jairo va a tardar un rato en bajar. Estupendo, gracias. ¿Qué ocurre, don Fernando? ¿Ha pasado algo con Somoza? No, no, no. No pasó nada con Somoza. Se trata de Julio, de mi hijo. ¿Qué es lo que ha pasado con él? ¿Ha perdido el avión o ha conseguido irse? Pero usted está triste. Ni lo uno ni lo otro. He conseguido convencerle para que no se fuese y no ha sido nada fácil. Porque hasta he tenido que llegar a suplicarle. No quiero perder a mi hijo, ¿sabes? Si fueses padre, ¿lo entenderías? Supongo. Ya sé que para ti no es plato de buen gusto, Jairo. Sobre todo después de lo que te hizo con toda esta historia de los albaranes y demás. Pero creo que Julio se merece una segunda oportunidad. Por mí no hay ningún problema, don Fernando. Lo de los albaranes está olvidado y ha hablado y además él lo sabe. Bueno, si habéis hecho las paces entre vosotros, estupendo. Lo único que no nos vengamos arriba, porque mientras siga por aquí, Julio puede meterle a narices donde no le llaman. No te preocupes por eso, ya he pensado en algo. Verás, lo voy a nombrar director de marketing de transportes Quintero. ¿Qué te parece? Sí, director de marketing no hay. De hecho, ni siquiera hay departamento de marketing en transportes Quintero. Pues precisamente por eso. Es un cargo que me he inventado exclusivamente para él. Julio hizo un máster de posgrado sobre dirección de marketing para empresas en Miami, así que... Es un puesto que le viene al pelo. Bien, si usted lo ve claro. ¿Qué pasa? No te veo muy convencido. Hombre, por un lado el problema disminuye. Pero es que mientras Julio trabaja en la empresa, el riesgo para la empresa no desaparece. ¿Sabes, Jairo? Parece que te molesta que Julio se quede por aquí trabajando con nosotros. ¿Es eso? Fernando, se lo repito otra vez, que yo no tengo ningún problema con Julio. Si le preocupa cómo le voy a tratar, le voy a tratar muy bien. De verdad. No tengo nada personal con él. Bueno, si no tienes nada personal con él, estupendo. Me alegro. Lo demás ya le iremos viendo. Ahora sea mejor que te vayas al muelle y controles la carga de esos camiones. Pues sí. Voy a irme bajando porque Amancio... Amancio no me fío yo. ¿Qué pasa? ¿Alguna novedad? Fede tiene información jugosa sobre Petrovic. Sí, Vlado Petrovic. Es un criminal de guerra de los Balcanes. Con un increíble y sanguinario currículum militar. ¿Tiene su historial? Pues sí. Él fue uno de los mandos que dirigió una operación contra civiles. En Kralina. Año 1995. La operación fue denominada Misión Tormenta. Me suena vagamente. Murieron y fueron desplazados muchos serpios, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Petrovic? ¿No los juzgaron? En 2011 fue exculpado por falta de pruebas por el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia. ¿Has podido recabar algún dato más? Bueno, bastante pocos. Lo que es verdad es que seguramente después de todo esto, él pudo seguir delinquiendo hasta que hace dos años... Ahí está. La Europol lo fichó como uno de los sospechosos de unos robos que hubo en Bruselas. Ya. Y no cumplió condena. Su abogada consiguió la libertad bajo fianza y fue justo entonces cuando se fugó. ¿Sabemos algo más del resto de la banda? Bueno, imagino que fueron oficiales muy próximos a Petrovic durante la guerra, porque estuvieron en el mismo juicio y también fueron exculpados. Mira, tenemos a Mirkovic, Nikolic y Suker. No estoy seguro al 100% de que sean ellos, pero vamos a ver. Petrovic es un tipo que solo se fía de sus hombres de guerra. Y además, según los informes, pues es un tío muy, muy, muy meticuloso, paranoico y muy controlador. Gracias, Fede. Has hecho un gran trabajo. Ahora nos queda lo más difícil, intentar encontrarles antes de que vuelvan a actuar. Muy bien. Bueno, si me disculpas, en un momento tengo que salir. Con esos perfiles lo vamos a tener complicado. Sí, pero vamos a por ello. A ver, ir tú y Menéndez a todas las pensiones y hoteles de Distrito Sur con la foto de Petrovic. A ver si suena la flauta. ¿Tú te vas ya a casa, no? No, todavía tengo que hablar con Nachi y con Elías y después me quedaré revisando. Alicia, no estarás pensando en quedarte a cierre de guardia. Iker, ¿has visto a quién nos enfrentamos? No podemos darnos ni un respiro. Bueno, pues ya nos ocupamos nosotros. Sería mejor que tú te fueras a descansar, porque si no lo haces, se lo diré a la señorita Miralles. Chimato. ¿Quieres ver cómo soy capaz? Está bien. Me iré a casa, pero con una condición. Que me llame si hay cualquier novedad. Sea la hora que sea, dejaré el teléfono encendido. Te lo prometo. ¿Qué queréis? Lleva lo que queréis, pero no me hagáis daño, por favor. ¡Várate a la boca! Eso no hablas si yo te pregunto. ¿Está claro? Responde, ¿está claro? Bien. Ahora dígame. ¿Dónde está la cara? No lo sé. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, Tormare! ¡Uzmite a su vez tuidad vreadnosti! ¡No voy a ver si soy un proclan don Fantombo! ¡Gus y chuse! ¡Ajde, bre! ¡Buerzo! ¡Gracias!